Ay amigo cantinero Sírvame otra copa Que quiero emborracharme aquí Llevo penas en el alma Que me han dejado herido Por un amor que he perdido A mi novia traicionera Encontré con otro hombre Muy juntitos yo los vi Amigo cantinero Deme más tequila Por favor que yo les digo Deje la botella aquí Deje la botella aquí Ay amigo cantinero Por tristeza que yo cargo Amborracharme Vengo aquí A la novia de mi vida Le compré un anillo Que ya no sabe Que ya no sabe Que le compré Me estoy enloqueciendo Y mucho me tortura Vivir sin esa mujer Amigo cantinero Amigo cantinero Deme más tequila Por favor que yo les digo Deje la botella aquí Deje la botella aquí Ay amigo cantinero Amigo cantinero Novia traicionera, que causa mi tristeza Es un amor que no puedo olvidar No sabe lo que sufro Y siento que no puedo hacer más que llorar Amigo cartinero, deme más tequila Por favor que yo le exijo, deje la botella aquí Deje la botella aquí Amigo cartinero, deme más tequila